¡Bien, señoras y señores! ¡Vamos adelante! En esta Arera Coliseo, soy solo y dejo la puerta abierta. Entra quien entra. Aquí está la chica de la segunda. ¡No te compones, Miguel! Mostrando el cartel y su belleza. Y nos vamos con estos orientales. ¡Naito y Yojiro! Y vaya pique, vaya rivalidad. Lastimaron ya a Garza. Héctor Garza está en problemas. Se acercó el médico de la Comisión de Lucha del Distrito Federal para observar las condiciones de Héctor Garza. Está lastimado. Ahí está, dos caras. Junior, acciones dentro y fuera del cuadrilátero. ¡El público metidísimo! Y ahora Naito con el hijo del fantasma. Calentando el ambiente estos nipones, Lombardo. Al principio en la entrevista le decía yo a Naito que esperábamos mucho más de ellos. Me contestó que solamente hemos visto el 10% de lo que ellos pueden lograr. Y sí le creo, tienen, se les nota mucha capacidad física, mucho poderío en cuanto a músculos que están mostrando en este momento. Ahí está justamente Naito haciendo equipo con dos caras Junior, que ha sido prácticamente el hombre que nos ha llevado hacia la cumbre. Vuelta al mundo la quebradora sobre la máscara, quien al final de cuentas se duele y después el patadón por parte de Jujiro. Jujiro y Naito ha sido una pareja ganadora a lo largo de su historia. Y ahora vamos a ver, doble equipo los japoneses haciendo bien las cosas. Los noto más acoplados, claro, el nerviosismo, el debut. En la México Catedral siempre pesa. Y ahora ya los noto más sueltitos aquí en la Coliseo de Perú 77. Los caras diciendo, ya, en este momento, es la hora cero. Y cayó como fardo el hijo del fantasma. Vaya castigo que le están propinando y todavía Héctor Garza no se repone después de ese castigo tremendo que le realizaron en equipo. Tanto Jujiro como Naito, Julio César Rivera. No en balde, este dueto es conocido como no limit, es decir, no tienen límites. Y lo han demostrado así en este escenario. Ya lo decía Leobardo Magadán, más asentados. Es su segunda participación apenas en territorio nacional. La primera fue en la Arena México. Después en esta Arena Coliseo. Y próximamente estarán en la Arena Puebla. Así que no los pierdan de vista Jujiro y Naito, demostrando buenas cosas castellanos. Y lo que veíamos muy de cerca, las orejas de Jujiro, las clásicas orejas de coliflor del luchador, tremendas de verdad. Por el castigo que han recibido a lo largo de su carrera profesional y amateur también. Que conste que así no nació. Claro, por supuesto que no. Aquí está el castigo tremendo sobre el hijo del fantasma. Y viene, aproximándose, va de lado a lado. Viene el japonés que hace, tarda mucho para preparar esta patada. A la faz del hijo del fantasma. Mientras tanto, abajo el encordado, Oscar Junior, tiene la máscara. Dos segundos y alcanza a romper el contacto ahora el hijo del fantasma. Acciones de intermedia a través de Fox Sports. Que incorporan ahora, porque no lo quiere, simplemente lo incorpora así, el Potosino. Dos caras Junior. Teniendo ahora. Y hay alarma. Ya se va. Se va Miguel Linares. Se ve lastimado. Muy lastimado. Ya es trasladado en este momento hacia la enfermería. No puede seguir. Alarma. Y bueno, pues por la espalda llega todavía dos caras a golpear a Garza. Y fue el propio Héctor Garza que, el que pidió ser sacado. Sí, sí, sí. Las asistencias no lo sacaron del ring por darse cuenta de que estaba lesionado. Sino Héctor Garza, a una seña, pidió ser retirado. Ojalá no vaya a ser nada serio. ¿Sabes qué? Me da la impresión de que le castigaron, le lesionaron el nervio ciático. Yui, Yui, Yui. Que está a la altura de la cintura y que prácticamente te petrifica todo el cuerpo. Ojalá que no sea de cuidado. Ojalá porque Héctor Garza ha tenido serios problemas con las lesiones. Pues esto está más negro que la noche para la causa mexicana. la máscara y el hijo del fantasma en serios problemas ante Yujiro, ante Naito y es Naito el que castiga así al hijo del fantasma entre tanto el diablo mayor, dos caras Junior quiere arrancarle la máscara a la máscara, en serios problemas el hijo del brazo de oro ni que decir del futuro del hijo del fantasma la cuenta de los tres segundos, el hijo del fantasma está afuera si de por si eran poderosos Yujiro y Naito y ahora con dos caras Junior, peor aún y peor aún, sin Héctor Garza exactamente, sin el hombre de la experiencia chamacos, tanto la máscara como el hijo del fantasma, de gran calidad luchística, pero aquí la están viendo más negra que la noche Miguel Linares vaya deslocadora para la máscara los campeones mundiales de tríos en problema vaya que si les han dado durísimo estos orientales y dos caras el potosino ahí está triunfo rotundo de los rudos ni se despeinaron y tú que decías Leobardo de que no habían mostrado cosa grande los nipones pues ya empezaron a mostrar aquí sus cualidades cuando se adapten al estilo de lucha libre de México imagínate nada más dígate que yo creo que les toqué el punto lo ceriste el orgullo el orgullo el punto fino el orgullo yo creí que el punto G bueno ahí está justamente señoras y señores un saludo muy afectuoso a toda la comunidad japonesa hablando de eso justamente a todos los japoneses que radican en nuestro país un abrazo muy fraterno ¿cómo se dice suerte en japonés? te dijeron Camato Camate ¿no? por eso se hacen los chismes Miguelito bueno la cosa es por ahí es que todavía el idioma no se nos da mucho entre Camato y Clamato por ahí es bueno señoras y señores ahí el equipo de No Limit demostrando el por qué es uno de los duetos más poderosos a nivel internacional si bien es cierto que ya no tienen en la cintura el campeonato de parejas de la IWGP eso es cuestión solamente de la suerte porque en cualquier momento pueden recuperar esos centros recordamos la historia cercana cuadro por cuadro de cómo el hijo del fantasma era borrado de la faz de la tierra ya no está Vector Garza ojalá el querubín esté bien ya en el área de vestidores en la enfermería de esta arena coliseo ahí va el turno del sufrimiento para el hijo del brazo de oro síganlo paso a paso cómo va a rebotar en el ring sagrado de esta no se levanta absolutamente nadie pudieron haber contado no tres sino cuatro cinco bueno pudieron haber apagado las luces de esta arena coliseo y la máscara hubiera sometido hubiera seguido sometido de esta manera ahí está el momento exacto cuando Héctor Garza es lesionado por parte de Yujiro Hinaíto y como bien citabas Leubardo Magadana la lesión puede ser ahí sí fíjate ahí está justamente en esta repetición que nos manda Armando Padilla podemos apreciar cuadro por cuadro el momento primero cae justamente la parte superior de la columna vertebral y termina ahí retorciéndose Héctor Garza a la altura de la asiática todavía Yujiro se acercó para ponerlo espaldas planas y finalmente ganar esta primera caída este es otro ángulo de la repetición vea como se hace como resortera prácticamente ¿Quién es esa señora que dijiste Leobardo? ¿Cuál? La asiática No, asiática Ah, perdón que no escuché bien Es que como sabemos Leobardo Magadana que tú eres de los cinco continentes por eso y en este palco de transmisiones Leobardo Magadana Juan Carlos Castellanos Don Miguel Hinares y Rodríguez un servidor Julio César Rivera les decimos hasta la próxima con más de los guerreros del ring del consejo mundial de lucha libre